Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablas. Amén. Amén. Cuando yo estaba en la escuela, nos hicieron dibujar unas personas y unas cositas así como unas llamas de fuego. Y yo nunca entendí eso, quién sabe eso cómo será. Nunca lo entendí, ni nunca lo explicaron bien. Pero yo me acuerdo tanto de ese dibujo que yo hice. Era amarillo y las lenguas. ¿Y cómo? Eso no era así. No era como me lo enseñaban. No era. Lenguas es idiomas. No era una llama de fuego. Y el fuego es el fuego del Espíritu Santo. Ese día ya Jesús había resucitado. Y Jesús dijo, no se vayan a mover hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y les dé poder. Ahora vamos a mirar, mirar esta cita. En Hechos 2.17. Ahí mismo, ahí mismo. Hechos 2.17. Dice. Y en los... Mira, vamos a leer del capítulo 14. Dice. No importa. Aprende a leer muy... No importa que se demore. ¿Verdad? Pero hay que aprender a leer bastante. Para poder entender qué está pasando ahí. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los once discípulos, alzó la voz y les dijo... Les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Estos sean a todos los que yo le di mis palabras. Porque estos no están ebrios. Porque dicen que... ¿Y eso qué es? Pasa ahora, mírase. Como vosotros suponéis. Puesto que es la hora tercera del día. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. El profeta Joel había profetizado esto en el Antiguo Testamento. Antes de que Jesucristo llegara. Y en los... ¿Qué dijo Joel? En el Antiguo Testamento. Y en los posteros días. ¿Posteros días? O sea, ¿cuándo? Ahora. Ahora. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda, toda, toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No solo los profetas. Son todos. Son todos. Soñarán sueños. Va aquí tocando porque... Soñarán sueños. Yo he tenido sueños también. Y no. Y no se están anuncia. ¿No? Y desiertos. Y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Hasta ahí. El profeta Joel lo dijo. Look at me. Mírenme a mí. Look at me. Yo estoy en inglés. Look at me. Y list me. List to me. List to me. Ok. Es muy serio lo que le voy a decir. Es muy en serio. Porque si ustedes están aquí. Yo los considero como soldados de Cristo. Y un soldado que no está equipado. Se lo. Le dan de baja. Y tenemos un enemigo. O sea que ustedes deben estar preparados. Bien. Sabiendo que está pasando. Y en que parte de la historia estamos de la vida. Porque este libro. Ha pasado ya muchas cosas. Y queremos saber en que momento estamos. Ya pasó mucho. Muchas cosas. ¿Verdad? Estamos en los postres días. Usted y yo tenemos el privilegio. De estar en estos tiempos vivos. El profeta Joel lo profetizó. Pero no lo vio. Cuando el profeta Joel lo dijo. El Espíritu Santo solo descendía sobre una persona. Era cuando Moisés era el único que podía hablar con Dios. Y podía decirle al pueblo que es lo que había dicho Dios. Pero cuando vino Jesucristo se rompió eso. Y dijo. Y derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas. O sea nosotros. Estaba hablando a él. Toda la descendencia. Profetizarán. Y vuestros jóvenes tendrán visiones. Usted no espere. Yo estoy muy joven para esto. Es mentira. Usted joven. El Espíritu Santo lo puede usar ya. Y los niños ya. Profetizando. Con visiones. Dando visiones. Vuestros anzados tendrán sueños. Y haré por mis siervos. Haré milagros, prodigios y maravillas. Estamos en esos días. Pero tenemos un enemigo. Que no deja venir a la juventud. A recibir ese poder. Porque ese poder. Es decir. Cuando el Espíritu Santo desciende. Sobre la persona. Por eso nadie puede decir. A mi Dios no me puede usar. Claro que sí. Sí. Y todos pueden profetizar. No es que sean profetas. Pero es bueno. Es bueno. Enseñarlos. Cómo se debe de hacer. Más adelante. Yo voy a abrir. Un. 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 A una enseñanza. De. De. De profetizar. Porque necesito que ustedes profeticen. Ya después. ¿Verdad? Pero que sepan cómo hacerlo. Porque hay gente que ha lastimado a otra gente. A través de la profecía. Porque no saben hacerla. No saben para qué. O Dios le muestra. Y no saben interpretar. O listo. ¿Le puedo dar un pequeño testimonio? ¿Por qué? Porque Dios. Cuando mandó a Jesucristo. Lo mandó. Fue a colonizar la tierra. Con el. Reino de los cielos. Que se esparciera por todo. Espándase. Pero. El concepto de la gente. Es que. Si yo no soy un púlpito. Es que no sirvo. No. Hay que traspasar. Las paredes. Usted puede. Llenarse del Espíritu Santo. Y puede profetizar. En la escuela. En su trabajo. A donde Dios lo lleve. Y puede hacer. Que el reino de Dios. Se extienda. Se expanda. Pero como. La iglesia. No lo está haciendo. ¿Sabe quién está haciendo? Los brujos. Que son guiados por demonios. Allá si va la gente. A preguntar. Dios. Quiero saber. Quiero saber. La gente. Y la gente. Necesita. Escuchar la profecía. Porque Pablo decía. Ante todo. Profeticen. Porque la gente. Quiere escuchar. Y el Espíritu. El Espíritu. De profecía. Desciende. Pero. Prepárese. Por ello estoy insistiendo. Vamos a buscar la llenura. Cuando yo le digo. Alabe a Dios. Adore a Dios. Es que nos quede. Es que él desciende. Y. Usted puede ser bautizado. Con el Espíritu Santo. Porque sin él. No puede pasar nada. Jesús dijo. Yo me voy. Pero no lo voy a dejar solo. Yo enviaré el Espíritu Santo. Le dijo. A los apóstoles. No, no, no. No se muevan. No se nos ocurra ir por allá. A predicarme a mí. Sin el Espíritu Santo. Porque se los comen. Y es tremendo lo que sufrieron también. ¿Verdad? La llenura del Espíritu Santo. Hay que anhelarla. Hay que. ¿Verdad? Espíritu Santo. Ven. Ven. Ahora cuando termine. Vamos a decir. Ven. Yo estoy orando. Visítanos Padre. Visítanos. Yo tuve una visitación. Del Espíritu Santo. Donde fui llenada. Y ahora si entiendo el dibujito que me hicieron hacer. Cuando yo iba con mi tercera y primaria. Las lenguas que fueron. Yo hablaba otros idiomas. Y las lenguas angelicales. Angelicales. Y las lenguas angelicales. Las puedo hablar ahorita. Sacarabanda. La baixía. La baiquía. No tengo que decir. No tengo que meter en ayuno. Para eso. La puedo hacer. Sacarabanda. La baiquía. La va samba. La bajó. Toda la carra. La va a usar. Esa lengua la tiene. El Santo. Y Dios. ¿Verdad? Así es la profecía. Cuando usted va a ser entrenado. La puede usar en cualquier lugar. Le voy a dar un testimonio. Tremendo testimonio. Es Dios. Y quiere hacerlo con todos. Para que vayamos. Y nos vayamos. No se preocupe. Si aquí no está en el punto. No se preocupe por eso. ¿Verdad? ¿Sí me entienden? Si usted está viendo que agarra acá. ¿Verdad? Pues Dios lo pone aquí nuevo como para enseñar. De lo que ya ha vivido. Cuando fui a una señora. Ayer. Yo sentía. El Espíritu Santo. Yo sentía como algo. O tengo. Vamos. Íbamos a visitar a una señora. ¿Verdad? Una americana. No la conocíamos. Pero yo sentía una urgencia de ir. Una urgencia de estarnos en un mall. Y decía mi esposo. No. Pues sí. Ya vamos a ir. Yo te siento algo. Algo. Tengo que ir rápido. Tenemos que ir rápido. Rápido. Pero íbamos por otra cosa. A mirar unos trajes. Y ella se. Cuando fui a la firma de ella. Yo sentí. Una presencia. Sobre mí. El Señor me ungió. Y se desató. Y me daba. Imágenes. Y empezó a hablarle a ella. Yo no podía parar mi boca. Y le dijo. Le dijo. Que tuviera paciencia con su esposo. Porque la amargura de su esposo. Era por la enfermedad. Que yo no la conocía. Jamás. Hasta ahora estaba viendo. Su esposo está así amargado. Era porque. Tiene una enfermedad en la sangre. Y se quiere. Y usted se quiere quitar la vida. Y Dios. Yo he venido a traer salvación. Yo he venido a traer salvación. Y Dios le mostró. Yo te veo en una casa diferente. A esa que tienes. Ahora. Y la miraba en un jardín muy bonito. Mira todo. Todo eso. Ya pasa adelante. Usted puede hacer todo lo que yo. Le estoy contando. Lo que yo hago. Porque es el Espíritu Santo. El que hace eso. ¿Verdad? Yo la podía mirar en un jardín muy bonito. Ve. Ahí la mire. Se está en una silla. Donde se ponen en esos jardines. Que parecen como columpio. Ahí la mire. Esas fueron las imágenes que el Señor me pasó. Yo podía mirar. Y yo miré a su esposo. Estaba así enojado. Y ya después lo vi. Tranquilo. Yo dije. Wow. El Señor también no lo va a dejar morir. ¿Verdad? Va a tener descanso. Ayer fuimos. ¿Por qué se pasó? ¿Hace cuánto? Seis meses. ¿Seis? Seis meses. Y ayer regresamos. O. Volvió y se conectó con ella. La saludó. Oh. Tú eres el que tiene la esposa linda. Y todo el viernes. Entonces. Dice. Vamos a visitarla. Y dijo. Ese día. Que Dios. Le di la profecía. Me dijo. Yo me iba a suicidar. Porque mi esposo. Tiene leucemia. Y nosotros salimos. Eso fue tremendo. Tremendo. Yo era proeléctricidad. Tenía electricidad en mi cuarto. Y era fuego. Yo subraba. La presencia tan fuerte. Y en esto escriben. Eso es lo que pasa. Ayer volvimos. Dios. O yo profeticía. Porque ella me dijo. Que quería vender la casa. O en la policía. Vendrá alguien. Y te comprará la casa. Pedía nada más. Una poquita cantidad. 600 mil dólares. Porque Dios me mostró todo eso. Ayer fuimos. Ayer fuimos. Esa mujer. Dice. Da gracias a Dios. Por haber llegado a la casa a nosotros. Que ha sido de bendición. Ella dijo. Apenas salió de la vida. Dijo. Llorando. Ustedes salieron de mi casa. Y a la semana se murió mi esposa. Una vida que se salvó. Ella se iba a suicidar. Entonces. El reino de Dios. No es que. No se preocupe. Si aquí. Usted no está predicando. Precúpense. En que usted sea formado. Como un guerrero de Dios. A donde usted vaya. Ella me dijo. Me voy. Vino un señor. Y me compró. La casa. ¿Verdad? Yo. Y entonces pensamos. Llorábamos. Porque ven todo esto. Decían. Wow. Señor. Tus maravillas son grandes. Vino un señor. Y me dio el dinero. Que yo pensaba. Que no me lo iban a dar. Lo que ella pidió. Me dijo. Quiero llevarte conmigo. Le dije. Oh no. Espera que tengo que hacer cosas. Y me dijo. Todos los trajes que estoy vendiendo. Te los regalo. 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 Gracias.